Un Tebalo Chulo Esta canción está dedicada para la niña más linda Como milagro mi niña Apareciste en mi vida Le doy gracias a Dios Por darme tu amor Como una gota de agua En un lugar conseguida Apareciste en el momento equivocado Dentro de la vida del hombre correcto Porque yo era El hombre que ya no creí El hombre que siempre sufrí El hombre que la ilusión perdió El hombre al que tú después convertiste En el hombre que se enamoró Y al ver tus ojos se perdó Aquel que quiere ser el hombre de tu vida soy yo Pues te volviste la mujer de mi vida Desde ti mi mundo era color gris Antes debía sonreír para que nadie viera todo mi sufrir A pesar de mis melodías yo nunca pude ser feliz Por tonterías de otras hasta que tú llegaste a mí Y rescataste lo que mi corazón había muerto Me estoy enamorando Al mirarte puedo verlo Soy un hombre perfecto Yo tengo mis efectos Pero por ti puedo ser mejor Eso te lo prometo Porque tú mereces todo lo bello del universo El sufrimiento se transforma Con eso tú me das un beso Es tan grande lo que siento Este hermoso sentimiento Que al estar a tu lado Ya de nada me aportó Y ahora soy quien te ama El hombre que calor te da Aquel que siempre te protegerá Que nunca de ti se alejará El hombre que se enamoró Al mirarte ese pueblo Aquel que quiere ser el hombre de tu vida Soy yo Pues te volviste la mujer de mi vida Una gran bendición Que llegaras a mi vida Que cuando todo se desvaneció Tú fuiste mi única alegría Tú borraste todo mi pasado Ahora solo recuerdo momentos De cuando ibas en mi vida llegando Y tú me salvaste por completo Y ahora somos muy felices Sanaron nuestras cicatrices De todo lo que nos sucedió Ya no tenemos ningún dolor Porque me convertiste En alguien diferente Y ahora soy el hombre de tu vida Y tú la mujer de mi vida Y esta es una canción más Dedicada para ti ¿Quién te lo dice? ¿Quién más? Y no sé yo Luisa Reguil Y en el beat Como siempre y para siempre No te importa De la mano de mi princesa hermosa No, no te importa Nena de si Y Y Y To' el equipo de Gracias.